Nelson Domínguez intercambió con habitantes del municipio Gran Mense de Bartolomé Mazó. Allí le actualizaron sobre el trabajo de los sectores sociales y perspectivas futuras del poblado. El maestro dijo sentirse agradecido por la posibilidad de acercarse a este pueblo donde viviera importantes momentos de su infancia. Viví en Aguacate, un lugar de campo muy lindo, en una finca que tenía mi padre atravesada por un río, ahí trabajamos en la agricultura. Teníamos un maestro particular porque a mi padre siempre le gustó que estudiáramos hasta que triunfa la revolución, que se abre la ciudad escolar de la munición de fuego en Canela y las Mercedes. Para nosotros constituye un gran orgullo, como le dije anteriormente, y creo que vamos a hacer muchas cosas buenas, los mazoenses y Nelson, que ya es nuestro, es del municipio ya. Durante su visita a Bartolomé Mazó, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2009, estuvo en la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, indagó sobre los principales renglones de la economía, se interesó por el desarrollo cultural de ese territorio y motivó a creadores locales a laborar en proyectos que permitan una visualidad diferente en cada barrio. En marzo, el artista volverá a departir con esta gente sencilla que desde ya le espera. En Gran Maya, Gélin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Gélin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Gélin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.